Bueno, para todos los fanáticos de Cali, para todos los medios de comunicación, terminamos algo cansados, felices, con una gran satisfacción de todo el recibimiento que me han regalado, todo el cariño que ustedes me han brindado. No me queda sino agradecerles por tanto apoyo. Se los dice su amigo y este humilde servidor, Pipe Bueno. ¡Ay, ay, ay!